Cierto, ha tenido un estilo de juego muy marcado en el early, en la primera partida, vamos a ver si es que en esta segunda se enfocan directamente en tratar de presionar y presionar. Ya vamos a arrancar con el segundo enfrentamiento del día de hoy, el segundo mapa entre la escuadra de Todak en contra de la escuadra de Reju Hoshi por las Upper Bracket de la Mobile Legends Bang Bang, la M4. Ahí estamos viendo, y por obvias razones, Todak le dice mejor, ok, te dejé un juego libre, así que no quiero verte ni con Fanny, no quiero verte ni con Joy. Y la escuadra de Reju Hoshi también responde, no quiero verte con Kaya ni tampoco con Wango. Sí, sí, totalmente, este baneo ya era obvio, ya vimos cómo lo utiliza la escuadra de Reju Hoshi y no se va a ver nuevamente en el campo de batalla. No sé qué vayan a pasar en próximas partidas, creo que se va a mantener ese baneo de Fanny porque creo que la escuadra de Todak no se esperaba que lo llevaran, entonces les causó muchas complicaciones en el campo de batalla. También Todak da su tercer baneo que vendría a ser Glue, no lo quieren ver en esta partida, es un héroe muy molesto que incluso llega a sobrevivir en toda teamfight. Hay incluso partidas en las que ni muere un Glue con tanta regeneración que tiene con su ultimate. Aparte que también cuando se sube la vida a un héroe enemigo también se regenera vida. O sea, puede estar con un pixel de vida, te marcó y se sube a ti y recupera su vida y luego sigue paseándose en el campo de batalla y bajándote vida a ti. O sea, es un héroe muy complicado de controlar. Uy, sí, y aquí rápidamente los chicos de Rekukoshi van directamente por dos fans de tiradores, tanto como Carly como Wanwan. Ahora, ¿cuál va a ser la opción viable? No sé si es que quieren optar nuevamente la escuadra de Todak por una IV, por una Farsha, porque puede salir directamente. Ya hemos visto a partida. O Valentina, ¿eh? Cuidado. Pero aquí han dejado el pick de Valentina, que tranquilamente la escuadra de Todak lo puede terminar piqueando y va a obligar a una escuadra de Rekukoshi a tener que replantearse. ¿Qué héroe vamos a terminar llevando en medio si es que queremos ir por un héroe de daño en área? Que puede ser, pero se está tomando el tiempo los chicos de Todak, ¿eh? Como que no... como que creo que han querido piquear Carly de primera opción y se lo han baneado. Entonces dicen, bueno, vamos por otro tipo de draft y van por Yushon, ¿eh? Así que le terminan quitando el pick de confort de la primera partida a la escuadra de Rekukoshi. Sí, sí, es que el Yushon es un buen pick si es que de hacer CC se trata, ¿no? Entonces, el pick de Momo que acaba de dar en esta partida viene espectacular. Vamos a ver cómo responde la escuadra de Rekukoshi. Bueno, Rekukoshi con sus picks responde de inmediato, ¿eh? En la parte anterior también respondió así... de manera rápida, ¿no? No se lo piensa mucho. Creo que ya tiene un juego planteado en cada partida. Inicia con el pick de Hilda y también con el de Yves, la escuadra de Rekukoshi. Picks que van a ser bastante molestos para el modo del juego que tiene Todak. No me voy a cansar de decirlo, Todak su enfoque es el early game y enfocado en molestar al enemigo. Y que le saques una Hilda en contra, les causa muchas dificultades porque Hilda es justamente su modo de juego de ellos, pero en contra. Sí, es que se repite el pick de la primera partida, no el pick de Hilda. Pero le terminamos quitando un pick que fue de confort también de Yushon. Bueno, en este caso nos llevamos el pick de Yves también porque Yves recordemos que lo jugó la escuadra de Todak en el primer juego. Pero ahora siento yo que la escuadra de Todak está saliendo con lo mejor que tiene, ¿eh? Ha salido con Cloud y también con Show, pero rápidamente vamos por el pick de Ayabusa como tercer pick por parte de la escuadra de Rekukoshi. Sí, hasta el momento tiene mucho aguante, ¿eh? La escuadra de Todak, pero recordemos un Cloud. Siento yo que ahora sí los chicos de Todak se van a querer ir enfocados un poquito al late game. Sí, sí, vamos a ver cómo responde la escuadra de Todak, como tú dices, parece que se están enfocando. O bueno, capaz se están asegurando un héroe para el late game en caso lleguen. Son, aún faltan dos picks que posiblemente sean enfocados al early, que es su modo de juego, porque también mandarte a un late game te va a causar muchas dificultades cuando no es su modo de juego. El pick de Momo, la verdad que va a ser factor importante en esta partida porque tiene que enfocarse en controlar a la Hilda, en controlar a la Eve en el campo de batalla y, bueno, percatarse si Hayabusa quiere llegar por un lateral del campo de batalla, ¿no? Vamos a ver, responde Rekukoshi con el baneo de Valentina, ¿no? Quieren ver a este mago, mago, que le falta también a la escuadra de Todak, le falta un mago. Y no sé qué vaya a suceder, Todak responde con el baneo de Bedris. Ha sido un pick bastante molesto, en la partida anterior hemos visto cómo la escuadra de Rekukoshi a las manos de Skylar, que bajaba una barbaridad, Luki. Sí, la escuadra de Rekukoshi terminaba piqueando Beatrix también, al igual que la Fanny, así que son dos héroes que en la partida anterior, siento yo que se hicieron muy presentes para la escuadra de Rekukoshi. Sí, lo hicieron bastante. Y ahora, ¿cuál va a ser el siguiente pick? Bueno, el bang, ¿no? De Martins lo terminan sacando fuera de pelea, la escuadra de Rekukoshi. Y ahora vamos a ver cuál va a ser el último baneo que vendría a ser Luki, ¿no? Por parte de la escuadra de Todak. Opciones viables hasta el momento, pues están pensándolo muy bien. Todavía le falta el tirador a la escuadra de Rekukoshi. Queda Clint, pero es algo complicado, es muy situacional la verdad. Queda Irithel también, pero pues es un héroe que prácticamente Yu-Shun se va a terminar encargando de la Irithel, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser un héroe molesto? Ok, termina saliendo Grok. Muy buen pick. Como te faltaba también otro aguante, ¿no? Si bien es cierto, teníamos a Hilda, pero también por ahí Grok. Pero, ¿cuál podría ser su tirador en este caso, me decimos, Lendro? Tirador para la escuadra de Rekukoshi no sabría. O sea, capaz llevan hasta una Lunos de la línea de tirador, ¿no? Podría ser, ya hemos visto. Capaz un Harry también. No sé, no sabría qué opciones podría llevar la escuadra de Rekukoshi. Lo que sí te puedo decir es que Todak va a tener muchas complicaciones. Ya tiene una Hilda que aguanta muchísimo, aguanta una barbaridad. Y ahora un Grok que también es otro héroe de aguante que le va a causar dificultades en el early game al Cloud. No, se va a enfocar en no permitirle escalar. ¿Y qué más tenemos, mi estimado Luki? Uy, Kadita y Link que terminan saliendo. Y la última opción, Harry, como justamente mencionabas, ¿no? Como tirador. Uy, aquí, Harry, que constantemente se ha visto muy, pero muy situacional, ¿eh? No ha sido como que partidas marcadas que lo hayan terminado piqueando. Pero sí, sí ha salido como un héroe muy molesto para el early game. También ha enfocado directamente para el late. Pero en temas de piques, mi estimado Lendroquiz, por lo que hemos visto, ¿a qué equipo tú te ingridieras por piques en esta instancia? Mira, yo actualmente por piques no sabría decirte. Veo cierta rotación en tanto a piques por parte de ambas escuadras, ¿no? Este, Yves pasa por el lado de R. Reku Koshi. Kadita pasa por el lado de Todak. Y el Yushon también, ¿no? Entonces, no sé, se torna un tanto complicada. Tenemos también a un Link y un Hayabusa. Son dos héroes muy molestos enfocados en focus directos. Entonces, está como muy balanceado, considero yo. Desde mi perspectiva, lo veo muy balanceado. No sé tú por qué equipo te inclina. La verdad, me llama mucho la atención la escuadra de Todak por los piques netamente que tienen que son muy molestos en línea. Pero también, como tú lo mencionas, no la ejecución. Si es que comparamos la primera partida por parte de la escuadra de R. Reku Koshi, se hace de la misma manera. Ahora, siento yo que no van a llegar ni siquiera a un late game donde el Cloud termina sacando muchísimo impacto, ¿no? Así que vamos rápidamente con la partida. Rápido tenemos a la escuadra de Todak, que es la parte inferior izquierda de la facción azul. Mientras que en la facción roja tenemos a la escuadra de R. Reku Koshi por la parte superior derecha. Así que estamos bien enfrentamiento en la parte de medio. Cuidado por ahí. Clyde recibe muchísimo daño con esta Ive. Mientras anda en la parte superior, Momo se queda muy sobreexpuesto. Cuidado, cuidado aquí porque también R7 se encuentra cerca de... Si le pone un muro. Le cortan la experiencia, mi estimado Luki. Le cortan la experiencia y un Yushon sin experiencia, sin que pueda escalar su nivel 4. Es muy complicado que avance en esta partida. La escuadra de Todak está encontrando muchas dificultades ya de comienzo. De minuto 1 ya está encontrando dificultades bárbaras. Mira, Momo ni siquiera escala a mitad de su nivel 2. Y la escuadra de R. Reku Koshi ya está llegando a sus niveles 4, mi estimado Luki. Cuidado ahí con Bink que puede caer. Yung Skate que estaba pegando al Focus. Cuidado con Hayabusa que ya tiene su nivel 4. Puede ejercer presión en la parte superior porque el Momo apenas va a sacar su nivel 2. Vienen dos ballestas de experiencia las cuales van a hacer un tanto su recuperación. Vamos a ver si R7 le inicia que va con el bate de béisbol. Quieres sacar su nivel 4, no lo consigue. Momo ahí recibiendo daño. Albert que se mantiene en el arbusto. Él sabe que la tortuga va a salir en el zona superior. Lo podemos visualizar. En menos de 10 segundos va a salir. Y la escuadra de R. Reku Koshi ya se va posicionando para llevarse este primer objetivo. A tener cuidado. Yung Skate también está haciendo visualización en el campo de batalla. Está haciendo el zoneo respectivo. Roque también se enfoca en zonear la partida. La escuadra de Todak se va posicionando. Quiere darle la facilidad a Link para que pueda recuperarse. Cuidado con Hilda que se va de inmediato a querer robar de el blue. A nuestro estimado Link. Se ve obligado a usar la retribución. Y esta tortuga no puede ser realizada por parte de la escuadra de Todak. Que acaba de Ziku Gais activar su ultima. Y se quiere llevar al Harith. Pero no lo va a conseguir. Se lo termina dejando a Rivals. Que tiene la facilidad de caer por los muros. Cuidado con la Hilda. Que va a aprovechar que todos están muy tocados. Ziku Gais que aún no decide parpadear. Uy, se mantiene. Uy, uy, uy. Se termina yendo en los arbustos. Consiguen sobrevivir. Cuidado con Rivals. Es que va a recibir la ulti de parte de la Hilda. No conecta. No llega a tiempo. Se consigue escapar. Mi estimado Lucky. Todak consiguiendo los dos primeros recursos súper importantes. Tanto la primera sangre como también el segundo kill. Y ahora sí. Ahora sí. Comenzamos a ver en la parte superior presión. Todak va a caer directamente en contra de la tortuga. Pero saben que todavía no tienen ese daño extra. Llega rápidamente para tratar de llevarse la tortuga. ¿Quién? Nada más y nada menos que el rival con este Link. Pero no. No veo respuesta inmediata. Les puedo dar recursos y posiblemente va a terminar perdiendo la tortuga. Y es así como sucede. Tres minutos de juego. Vemos una diferencia un poco ya más notable a favor de la escuadra de toda. Cuidado. Van directamente en contra de Hilda. La pueden terminar aniquilando. Son tres en contra de uno. Vamos a ver. Lo van a terminar desapareciendo rápidamente. Lo terminan explotando. Y se va a terminar llevando el kill tranquilamente. La cadita en la línea central. Tres a cero. Y esta es una partida totalmente distinta al primer juego. Porque aquí sí la escuadra de toda. Que ha salido a matar con todo. Cuidado en la parte inferior. Vamos a ver a Skylar. Que recibe muchísimo daño. Pero bien trazando en la parte superior. Ahora sí. Se pone complicada la situación. Porque va a ser mucho más difícil tratar de matar a Momo. Porque ella se encuentra en el nivel 5. Y ahora sí. Comenzamos a molestar a la jungla enemiga. Y ahora lo que podemos ver también en este intercambio. Es que Vine se encuentra tranquilamente yendo a la jungla. O sea, quiere molestar a la jungla enemiga en este caso. Y ahora Skylar no puede conseguir recursos. Nada en lo absoluto en la parte inferior. Y ahora vamos directamente en contra de Momo. Vamos a ponerle el muro. Y aquí. ¿Y aquí qué está haciendo? Termina retrocediendo. Es que creo yo que sabe que va a haber pelea. Va a haber pelea. Y comenzamos a ver una presión considerable por parte de la escuadra de RRQ Hoshi. Porque comienzan a moverse en la parte de medio. Al parecer. Ahí estamos viendo a Shikugais que tiende. Cuidado. Junkai que casi casi aquí. Termina perdiendo la vida. Y ahora en la parte de abajo. En la parte de abajo se encuentra toda la escuadra de RRQ Hoshi. Posiblemente vamos a terminar viendo un kill. Pero cuidado porque aquí van a terminar matando sin problema alguno. A Cloud. Y es con esto. Como la escuadra de RRQ Hoshi consigue su primer kill de la partida. Y vamos a ver directamente ahora rival que se va. Se va a la jungla. Tranquilamente a conseguir recursos. Ya se encuentra nivel 8. Nivel 8 para él. Y ahora la tortuga que va a salir en la parte superior. En nada más y nada menos que 5 segundos. Me decimos, Leandro Kiss. Sí, sí, tenemos una tortuga que puede ser iniciada por parte de la escuadra de RRQ Hoshi. Cuidado con Bin que da un poco de visión. Clay que está posicionado en los arbustos. En cualquier momento que pueda poner la pista de baile. Momo que se va a dar visualización del campo de batalla. Cuidado con Bin que se enfoca en hacer retroceder a Momo. La escuadra de Todak se va movilizando a la zona central. Cuidado con Gadita que andan los arbustos. No sé a quién esperando. Pero tenemos ahí a la hilda en la zona de medio. Alejandro a todo el equipo enemigo. Momo que quiere dar visualización de la tortuga. Pero no va a ser posible que siquiera se les pase a la escuadra de Todak. Intentar robarlo. Cuidado con esa última y por parte de la hilda. Llega Sikugais para comenzar a ejercer daño. Da el pokeo. Obligados la escuadra de Todak. Retrocede. Se dio cuenta que la escuadra de RRQ Hoshi ya se andaba posicionando para la team fight. Que se viene Sikugais en la zona central. Jump Skate ahí haciendo el zoneo. Se va a ir a visualizar si hay alguien. Si hay algún enemigo. Se percata de Albert. Albert se ve en la obligación de farmear en la zona central. Cuidado con Rivals que ya está en los muros. Dispuesto a meterse a la team fight. Va a la zona inferior a hacer la limpieza. A impedir que caiga su tier 1. Cuidado con Sikugais que acaba de recibir la última y por parte de la hilda. R7 que quiere llevarse una kill pero no consigue. Acaba de pegar el ventrificar. Cadita y se lleva una kill. Min que también puede caer. Min que termina escapándose la última y por parte de Clyde. Se termina llevándola al show. La última parte del link. Se quiere llevar a la hilda pero no lo va a conseguir. Tiene que subir a los muros. Se va a verificar por parte de Momo. Se termina llevando a la hilda. Quiere perseguir a Clyde. Quiere perseguir a Clyde. Quiere una kill más. Quiere perseguir una kill más. Y ahora Skylar puede ser la siguiente víctima. Momo que decide retroceder. No ve las posibilidades de matarse a Skylar. Pero ahora le pone frente. Le da la cara. Ahora decide retroceder. Fue un intercambio de habilidades muy intenso por parte de Yushong y Skylar. Ahí tenemos a Yushong campeándole. Cuidado en la zona superior. Que si Kugais anda haciendo el pucheo respectivo. Se quiere tomar a tier 1. Y la última y DR7 se termina llevando a Sikugais. Con ese cloud que no le aguantó nada. Lo volvió de papel. El daño que tiene el rock es sorprendente. Magnífico. Cuidado en la zona central. Que si Kugais puede ser la siguiente víctima por parte de la escuera de RRK. Y el marcador se encuentra a 6 a 4 minutos 7 de la partida. Luki. Si, hasta el momento de esos minutos 7 es totalmente distinto al primer juego. Vemos una escuadra de RRK que le está costando. Le está costando mantenerse en la partida. No hay una diferencia tan notable por parte de la escuadra de Todak. Pero si la toma de objetivos. Y ahora la toma de objetivos en la parte inferior. Vamos a ver quien lo va a terminar capitalizando. Si es la escuadra de RRK, si es la escuadra de Todak. Porque rápidamente los chicos de RRK comienzan a posicionarse. Vamos a ver a Albert también. Cuidado en la parte de medio. Vamos a ver si es que Yushong termina cayendo. Mientras tanto ahí está la ida con el último. No sé si será suficiente. Pero mientras todo por la parte trasera. Munker puede terminar cayendo. Se va a terminar salvando. Y ahora Clyde termina perdiendo la vida. Albert se va a terminar llevando la vida de Shaw también. Pero mientras tanto la pelea continúa. La pelea sigue. Acaba de caer. Dos por parte de la escuadra de Todak. Y también dos por parte de la escuadra de RRK. Y la toma de objetivos. La toma de la tortura. Vamos a ver quién se lo va a terminar llevando. Cuidado porque el rival es muy sobrespuesto aquí. Cuidado porque aquí el enfrentamiento. Albert tiene que salir. Tiene que salir corriendo. Sabe que es un poquito complicado. Van a ir en contra de Moon. Posiblemente lo van a terminar aniquilando. Van a terminar matando a Kayda sin problema alguno. Que esta tortuga. Se la puede terminar llevando la escuadra de RRK. Sin problema alguno. Y quería, quería ir rival. Para tratar de robar la tortuga. Pero no es suficiente. Los kills están a favor de la escuadra de Todak. Tan solo hay una diferencia de kills. Pero la toma de la tortuga. Como siempre digo. El factor de ventaja también que te puede terminar dando. Es la toma de objetivos. Como la tortuga tiende a favor de la escuadra de RRK. No hay una diferencia tan notable. Si es que vemos también en la diferencia entre los tiradores. Por parte de ambas escuadras. El que está en un mejor posicionamiento. Es Siku Guys con este Cloud. Pero también por ahí. Cuidado que Harit está muy, pero muy cerca. Y ahora van a ir en contra de Yvansky. Posiblemente la ir con el último. Y vamos a ver el que va a terminar de desaparecer. No hay cuidado porque Yvansky va a terminar perdiendo la vida. Paga, paga mal. Paga los platos rotos de aquí. Skyler se compromete demasiado. Vamos a ver aquí. Van a terminar matando a Albert. Que se compromete también de la parte trasera. Acaban de caer tres por parte de la escuadra de Todak. Tres también por parte de la escuadra de RRK. Llega el cuarto. Y todavía Momo queda en pie de lucha. Cuidado. Vamos a ver el muro que le termina poniendo grep. Pero no va a ser suficiente. Otra vez la iniciación por parte de la escuadra de Todak. No fue lo mejor. Cuidado aquí. Momo se compromete demasiado. La torre también haciendo muchísimo daño en comparación en contra de la escuadra de RRK. Pero Momo solo contra el mundo. Vamos a ver que llega la regeneración constante. Y lo que tiene que ser la escuadra de RRK es retroceder. Sabe que en contra de este Yuuzhan es muy molesto ir por la recuperación que tiene. Y pues Albert sabe que es un héroe que tiene mucho daño. Pero tiende a ser muy frágil si es que lo agarras mal parado. En este caso la diferencia. No hay diferencia prácticamente. Mi estimado Leotruquis en el tema de los kills. Es nada. Nula. Y ahora van a ir directamente. No, ahora sí. El posicionamiento de Cloud termina pagando aquí con su vida. Y la repetición con el último de Yves. Y es que mira el posicionamiento también que tiene Klein. Es muy importante. Pero rápidamente llegaba Link y le ponía su estate quieto aquí. Así que es muy importante también el fin de Link que se va directamente en contra de esta Yves. Sí, correcto. Y bueno, cuidado en la zona inferior. Que Link está a punto de recibir daño por parte de R7. Este bate de béisbol. Creo que le dio la 100 porque casi lo desmaya. Y ya ahí tenemos a Jump Skate en la zona central. Almon que está posicionado en la retaguardia de su equipo. Momo que aguanta muy bien. Y bueno, la ventaja que tiene Momo en esta partida es que tiene tres héroes de melee por parte de la escuadra de RRQ Hoshi. Entonces eso le permite cierto aguante. Cuidado en la zona inferior que también nos dan visualización en la parte inferior de sus pantallas. Cuidado que Jump Skate puede caer. Digo Momo. Momo puede caer. Pero se sobrestiende la Hilda. Se sobrestiende y termina cayendo. Jump Skate que está dando visión de la escuadra enemiga Skyler. Que acaba de recibir la última por parte de Siku Guys. La última por parte de la Yves. Se ve obligado a retroceder Siku Guys. También Clay. Que acaba de recibir la última por parte de Momo R7. Que llega por la retaguardia. Obligados la escuadra de RRQ Hoshi a retroceder. La escuadra de Todak da inicio a este lore. Solamente lo baitean. Solamente lo baitean. Llega Rivas para darle continuidad. Siku Guys que farmea un poco de oro. Albert que está con su nivel 14 listo para entrar a robar este lore que es iniciado. Solamente baitea la escuadra de Todak. Y de momento parece ser que se van a calmar las aguas. Ah no. Kadita ahí que las altera un poco con sus olas. En la zona central. Activa la última. Y se ve obligado a baquear este lore. Que está a la disposición de ambos equipos. Cualquiera de los dos equipos tiene la facilidad de robar. Tanto Hayabusa como Link. Que ambos tienen la retribución de esta partida. Tenemos ahí a Rivals. Que acaba de completar su batalla sin fin. Rivals que puede ir a la zona inferior. O a la zona superior. Va a ir a la zona inferior al parecer. Para hacer limpieza de este bucheo. Que acaba de hacer el Hayabusa. Rock que se percata. Va a ir con el bate de béisbol. La monestada de la zona inferior. Sea lista. Se posiciona en los arbustos. Quiere impedir que el avance por parte de Link. Link decide avanzar por la parte inferior. Por la parte de su territorio. Territorio de nexo. Dice él. Yo avanzo por acá. Tenemos a Skyler que da inicio a este lore. Al parecer solamente baiteando. Y un Sky que está ahí en los arbustos. Justo para dar visión. Bin que comienza a intercambiar habilidades. Y un Sky que se ve obligado a retroceder. Cuidado con Bonk. Que ya lista. Los combos. Los colores. Las tremas para esta partida. Cuidado con Bin. Que sigue intercambiando habilidades con Jun Sky. Le obliga a retroceder. A que no dé visión en este lore. Que acaba de dar inicio. La escuerda de R. Rekukoshi. Le obligan a utilizar a Momo la última. Y desgasta un recurso importante. Al parecer. Porque no encuentra víctimas en su camino. Así que. Todak. Va a encontrar cierta dificultad. Para pelear este lore. De momento. Veo puro baiteo. Luki. Si. El baiteo puede terminar llegando. Cuidado. Jun Sky que puede terminar cayendo aquí. Cuidado que se sobresconde demasiado. Mientras tanto R. Se va a terminar llevando la estructura en la parte inferior. Vamos a ver si se va a terminar llevando el lore. De la parte superior. Y ahí está. Albers se va a terminar llevando este lore. Primer lore a favor de la escuadra. De R. Rekukoshi. Y con ello van directamente a la parte inferior también. Albers que se va a terminar llevando la vida de Momo sin problema alguno. Pero todavía la pelea continúa. Cuidado porque Jun Sky puede terminar cayendo aquí. Cuidado. Van con todo. Mientras tanto R. 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 Se compromete demasiado. Pero no va a ser suficiente. Cuidado R. 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 En contra de Skylar. Va a terminar muriendo Skylar posiblemente. Se va a salvar. Uno, dos. Ahí está. El último también por falta de R. Pero no va a ser suficiente. Cuidado en el fundamento uno contra uno. R. Se solea prácticamente a todos. Y se va a terminar yendo sin problema alguno. Y los únicos que quedan en pie tan solo es Albert y Vin. Mientras tanto el Lord mejorado termina saliendo en la parte inferior. 16 a 15 en el marcador. Qué partida más pareja. Mese modo de Androkes. Sí, sí. Y ambos escuadras como vemos andan en un constante baiteo. Están esperando el error de alguno de las dos escuadras en esta partida. Uy, Mom que queda muy tocado. Se va a retroceder. Utiliza la retribución. Es Albert. Pero no consigue llevársela aquí. Lo bueno de su pasiva de Kadit es que se regenera de todo el daño recibido. Cuidado con Mom que se va a encontrar con Albert. Comienza a intercambiar habilidades. Albert que se ve obligado a retroceder un poquito. El Lord que se termina de llevar a la tier 2. Último parte de Momo que queda muy tocado. Tiene que retroceder. Intenta hacerle un poco de daño. Busca regenerarse con la Hilda. La intercambia habilidades por parte del Link contra el Hayabusa. Termina llevándose a Hayabusa en el campo de batalla. El marcador se encuentra 17 a 16. Minuto 14 de partida. Es una partida bastante intensa, chicos. Una partida de infarto. Una partida en el que comete el error va a ser quien pierda. Porque literal, literal. Quien comete el error es quien pierde en esta partida. Tienen picks muy enfocados. O bueno, que tienen mucha facilidad de darse un todo medio. O un todo superior. Y aquí el pick de Cloud creo que sí va a llegar a late. La verdad. Si es que la partida así, a este ritmo, tiende a que la escuadra de Reku Hoshi esté cometiendo este tipo de errores. Porque aquí lo que sí no entendí es por qué los dos estaban en la parte inferior cuando el oro mejorado estaba avanzando. Y por qué no todo el equipo, ¿no? Entonces, es un punto muy, muy, muy distoso, la verdad. Por el hecho de que pensamos ello, ¿no? Ahora sí se le complica un poquito más la situación a la escuadra de Reku Hoshi. Hay una diferencia prácticamente de nada. Nada en el tema del oro. En el tema de Kits. Bueno, uno a favor de la escuadra de Todak, ¿no? Hasta el momento. Y ahí podemos ver también la presión que puede terminar generando en la parte central. Pero vean, Mombo se va a terminar encontrando en contra de Vine. Mientras que Ion Sky también hace lo suyo bajo sombra, ¿no? Con este show. Así que pues ambas escuadras al parecer no se van a ver las caras. Tan solo pues a enfocarse directamente en las líneas. Y es que justamente ahí estamos viendo el lore, ¿no? La ventaja del lore, pero no fue tanto, tan suficiente por parte de la escuadra de Reku Hoshi. Mientras tanto, en la parte de abajo vamos a ver si van a terminar matando a Mombo. Posiblemente, pero Sky no se compromete demasiado. Y ahí está. Se va a terminar llevando el kill en contra de la Gádita que ahora sí termina cayendo. Y ahora sí necesita la escuadra de Reku Hoshi tratar de pelear porque se van con todo. Vamos a ver, aquí van a terminar matando por aquí al ver que entraba. Pero no encuentra nada en lo absoluto. Saben que Mombo con este Yushon hace muchísimo daño. Y aparte el posicionamiento que tiene es un poco mejor, ¿no? Lord Mejorado acaba de salir a la parte inferior. Y vamos a ver, mi estimado Lord Rukis, quién se termina llevando ese importante recurso para este 16 minutos de juego. Parece ser que el escuadra de Reku Hoshi da inicio. Y un Sky que da el zoneo de esta partida. Bean ahí que responde también con el zoneo y el intercambio de habilidades. Cly que se va cercano para poner la pista de baile. Y claro que lo pone en el campo de batalla. Va a terminar cayendo el show. Mombo que también termina cayendo. Yushon. Yushon y el show cae en el campo de batalla. Y ahora el rival solo contra el mundo. También termina perdiendo en revivir. Y ahora Albert que busca la kill. Aquí va la cachiporra invernal. Sikugais que va por una kill. Se termina llevando R7. Caen dos por parte de la escuadra de Reku Hoshi. Y solamente quedan dos vivos por parte de la escuadra de toda. Albert que no se sobreexpone a hacer el lore solo. Al parecer. Mombo que ya está posicionado entre los arbustos. Cuidado con Sikugais que comienza el intercambio de habilidades con Skylar. Va terminando Skylar llevándose la kill. Y Albert que encuentra la facilidad de hacerse este lore. Mombo ahí intentando molestar con su segunda habilidad. Fly que en cualquier momento le puede hacer el focus directo. Activa la última y Kadita pero no consigue llevarse el lore. También termina cayendo en el campo de batalla. A manos del Hayabusa. La escuadra de Reku Hoshi encuentra un dominio total en la partida. Se termina llevando a héroes importantes por parte de la escuadra de Todak. Y ahora tiene un lore a su favor. Lore mejorado. Será esta la segunda victoria por parte de la escuadra de Reku Hoshi. O lore recuperar la partida de la escuadra de Todak. Recordemos que el lore también da la facilidad de un error. Te puedes confiar con el lore y cometer un error muy fácilmente. Así que tener cuidado. Vamos a ver si la escuadra de Reku Hoshi puede finalizar esta partida. Y Momo que se va a la zona de medio. Se decide a limpiar. Skylar que se acerca para meter el daño en la zona central. Cuidado con Rivals que está en los muros. Paseando y viéndose obligado a retroceder por parte de R7. R7 ahí con su bate de béisbol que baja una barbaridad. El Reku Hoshi ahí haciendo pusheo por la zona central. Bin que comienza a intercambiar habilidades con Siku Gai. Siku Gai es quien queda muy tocado, muy pokeado. Momo ahí defendiendo la zona inferior. Lore que acaba de meter un cabezazo al individuo inferior. Skylar que acaba de activar la última. Comienza a ejercer bastante daño. Lo que baja, lo que baja. Cuidado con Rivals que comienza a intercambiar habilidades junto con Bin. Rivals que intenta sobrevivir y lo consigue. Cuidado con el daño por parte de Siku Gai. Utiliza el barbadeo para intentar llevársela ahí. Pero no lo consigue. Utiliza el hablador de viento. Se ve obligado a retroceder. Siku Gai que se va con nada de vida. Con un pixel de vida es lo que se va. Y ahora Receven se lleva una kill más a su marcador. Su wallet está que aumenta con ganancias en la escuerda de R Reku Hoshi. No encuentra la finalización de la partida. Pero pone el marcador 23 a 20. Minuto 19 de la partida. Una partida muy intensa. Donde el farmeo está un poco distante. Tenemos a Rivals dominando la mayor cantidad de farm. Y ahí tenemos. Un intercambio de habilidades por parte de la escuadra de toda. Junto con R R Koshi. Mi estimado Luki. Sí, ahí estábamos viendo el loro ganado. Que se va todo a favor de la escuadra de R R Koshi. Vamos a ver también el daño. El daño generado. 79.000 hasta el momento por parte de Ayabusa. Mientras tanto también Cloud haciendo los tíos con 75.000. Mientras que Harit prácticamente también en ese rango de los 70.000 para adelante. Ahora sí. El Lord. La ventaja. La ventaja del Lord hasta el momento. Se va a favor de la escuadra de R Koshi. Por el hecho de que tienes 4K de diferencia. Pero para hacer 19 minutos de partida. Y enfocarnos al 20. No es mucho tampoco que digamos. Es una pelea que la escuadra de toda puede terminar ganando. Pero aquí puede cerrarlo chicos de R R Koshi. Cuidado porque el Lord Mejorado también va a salir en prácticamente 20 segundos de partida en la línea inferior. Así que el que tome la pelea aquí. Si es la escuadra de R R Koshi. Va a terminar capitalizando el Lord Mejorado. Pero si es la escuadra de toda. Va a terminar recuperándose la partida. Si bien es cierto. No hay inhibidor en la parte de abajo. Tampoco hay inhibidor en la parte central. Porque acaba de caer. Y ahora tan solo tiene un inhibidor que está con menos del cuarto de vida en la línea superior. Lord Mejorado acaba de salir. Y esta pelea lo tiene que tomar de buena forma los chicos de Todak. Porque si no me ha inhibido los drukkies. Puede terminar aquí el juego. Si, si. Puede acabar aquí el juego. Y la escuadra de R R Koshi acaba de dar inicio a este Lord. Bink que comienza a intercambiar habilidades con Jom Sky. Y Bink que está bien enfocado. En quien tiene que perseguir. En quien tiene que hacerle focus. Ahí esquiva un poco Jom Sky. Skylar que acaba de apoyar a Albert para hacer este Lord. Lord que es importante para ellos. Porque puede ser la finalización de la partida. Y bueno, si lo lleva Todak. Puede ser la recuperación. El respiro que necesita la escuadra de Todak. Y posiblemente la victoria. Si, Kugais. Que fue un pique enfocado en el late. Ya está teniendo daño. Cuidado con R7 que acaba de conectar la ultimate. Y si, Kugais. Que queda muy tocado. Rivals que le responde con el daño. Wow, lo que baja el bate de Baseball. Le acaba de pegar un bate en la 100. Y se acaba de llevar una kill. R7 que también acaba de caer a manos de la Kadita. Hayabusa que puede encontrar una víctima. Kadita que se posiciona en los arbustos. Comienza a recibir el daño por parte de Hayabusa. El Lord que ha sido baiteado. Se termina retrocediendo. Klai que comienza a hacer la persecución a Mom. Que tiene que salir de ahí. En la última hora. Oh, Klai. Se termina llevando una kill más. La escuadra de Reku Hoshi. Y B que comienza a perseguir. Ah, el Chou. Parece que se quiere llevarle una kill más. Pero no consigue llevarse la vida de Yumeskade. Ahí sí, Kugais. Y Kugais que va a recibir el daño por parte de la Hilda. Consigue esquivarlo. Y ahora tiene que retroceder el daño por parte de Klai. Llega Yumeskade para defenderlo. Para hacerle el fron y hacer que sobreviva. Sí, Kugais. Quedan solamente tres vivos. Y el individuo superior con la posibilidad de caer. El individuo superior al parecer puede caer. Llega Yumeskade para defenderlo. Skylar que pega un poco de daño. Y ahora la torre superior acaba de caer. Yumeskade que queda muy tocado. El daño por parte de Skylar que es muy constante. Que tiene mucho daño. Y Kugais que acaba de activar la última. Y comienza a bajar una barbaridad. Se congela, se congela, se congela. Skylar que quiere escapar. Consigue sobrevivir. Se posiciona a distresión. Yumeskade que quiere entrar. Aguanta la última parte de la IF. Hayabusa que está buscando a la víctima. Y el Lord que está llegando para hacer el asedio de esta partida. La escuerza de Rekuhochi que se va posicionando. La escuerza de Toda que tiene que defenderla como de lugar. Yumeskade que está buscando la kill. El recero que acaba de recibir la última parte de Kedita. El recero que acaba de utilizar la última para escaparse. La última parte de Hayabusa. Comienza a repartir el daño junto con los minions. Yumeskade que no consigue hacer el daño suficiente. Gracias a los minions que acaban de aparecer en el campo de batalla. Pero deja el mapa muy pushado. A favor de la escuerza de Rekuhochi. Todas las torres están derrumbadas. En contra de la escuerza de Toda. Todo puede suceder de momento en la escuerza de Toda. Que está aguantando la partida con 23 minutos. Marcador de 22 a 25. Mi estimado Luki. Rekuhochi está siendo un factor muy importante dentro del juego. Porque está presionando tanto la línea superior. La línea de medio y la línea inferior. Ha hecho muy buen trabajo. La toma de Lord Mejorados también ha sido el desencadenante de. Pero cuidado porque aquí también Lilia va en contra de Momo. Y le termina quitando cierta cantidad de vida considerable. Ahora, ¿por qué no termina la partida los chicos de Rekuhochi? Por el hecho de que estaban 3 en contra de 5 prácticamente. Faltaba Bing y faltaba Skylar. Entonces no había este daño adicional de Skylar. Por eso los chicos de Rekuhochi deciden retroceder. Ahora, en 75 segundos de partida. Va a terminar saliendo Lord Mejorado en la línea superior. Así que en la escuadra de Rekuhochi. Lo único que tiene que hacer es esperar el momento adecuado. Capitalizar el Lord y con esto ir a acabar el juego. Ahora, los que deben sentirse en presión son la escuadra de toda. ¿No hay una diferencia? Como te menciono, lo de Rekuhochi es notable. Por parte de la escuadra de Rekuhochi. La única diferencia es entre estructuras. Sí, no hay inhibidores ya. Tu nexo queda muy sobreexpuesto. Pero aquí lo que sí es el tema del oro acumulado. 3.3k a favor de la escuadra de Rekuhochi hasta el momento. Pero cuidado porque aquí los chicos de Rekuhochi quieren ir por el Lord Mejorado. Cuidado. Y esto lo sabe la escuadra de toda. Que van directamente en contra de quien derriba. Posiblemente lo van a terminar viento. Y nuevamente la toma de Lord. Si ventaja adicional se va a favor de la escuadra de Rekuhochi. Que posiblemente veamos la última pelea en un instante nada más. Porque tan solo faltan 20 segundos para que salga el Lord Mejorado. Y si aquí la escuadra de toda pierde a algunos que otro héroe. Rekuhochi se va a lanzar con todo y va a querer acabar el juego. Porque ya no tienes defensa la escuadra de toda. Sí, sí, correcto. Y ahora tenemos al Linja haciendo la limpieza en la zona inferior. Ahí tenemos a los personajes de esta partida. Rivals y al verde. Que están ahí ambos junglas. En la constante de saber quién se va a llevar la victoria. Mi estimado Luki. Y ahí tenemos que da inicio. Yohai Abusa a este Lord. Lord Mejorado. Lord Importante para la finalización de la partida. Albert que da inicio. Momo que da zoneo. Cuidado con el Cho que también va llegando. Link por los muros. A través de los muros se va acercando a la zona superior. El Klai que está ahí posicionado en los arbustos. Skyler que también está listo para meter el daño. Termina baiteando. Hacen pusheo la escuadra de Todak. De momento. De momento. Tenemos ahí al Rock que va a intercambiar habilidades con el Cho. Acaba de utilizar la ulti. R7 que acaba... Aguanta una barbaridad. Dios mío. Los Rivals no le bajan nada. Llega también la Hilda. La zona inferior. Va a llegar por la retaguardia de la escuadra de Todak. Yuma Sky que se termina retrocediendo. Intercambian habilidades con Skyler. Siku Gai. Siku Gai que se ve obligado a utilizar la ulti. Valgasta un recurso importante. La ulti por parte de Deja. Y Abusa se termina llevando la kill de Siku Gai. Y ahora tienen un intolerante menos. Es un 4 contra 5. Todo puede suceder. Y al parecer se encuentra el todo a favor de la escuadra de R Rikujoshi. Skyler ahí ejerciendo un poco de daño. Moon que está en la boca del lobo. Moon que puede caer. La ulti por parte de Kadita. Que no baja nada. Skyler que llega para darle el daño. Y se termina cayendo Kadita también en el campo de batalla. Manos de Klai. Ahora Bin que comienza a hacerle persecución a Momo. Momo que encuentra dificultades. Y decide retroceder a los Rivals que está en la zona superior. Puede encontrar dificultades en los muros. La ulti por parte de la Hilda lo ve obligado a bajar de ese muro. Y también puede perder de revivir. Y ahora puede caer. Se congela. Se congela. Intenta escapar. Pero no lo va a conseguir. Solamente quedan dos vivos por parte de la escuadra de todo. Y ahora con la escuadra de R Rikujoshi comienza a ejercer presión. Se van por todo medio. Se van por todo medio. Ambos jugadores tienen revivir. Pero será que sobreviven. La ulti por parte de Momo acaba de perder de revivir. La ulti por parte de él. Deja muy tocada la pista de Baila por Marte de la Infi. Ahora Albert quiere llevarse una kill más. Pero es todo nexo. Todo nexo. Y victoria para la escuadra de R Rikujoshi. Que se hace con el marcador de 2 a 0. Uy. Ahí está victoria de la escuadra de R Rikujoshi. Otra victoria más para ellos. Dos partidas a su favor. Pero esta partida fue un poco mejor. A lo que vimos en la primera partida. Por el hecho de que estaba prácticamente pareja. Este juego. Estaba para cualquiera. La toma de objetivos a favor de la escuadra de R Rikujoshi. Donde terminan ganando esta segunda partida. Como pueden ver en sus pantallas. Pero el detalle todavía chicos. Que le queda una partida más. Si es que quiere pasar la escuadra de R Rikujoshi. Porque es al mejor de 5. Los chicos de Todak necesitan. Están obligados. A ganar los próximos juegos. Porque si no. Mi estimado Londruquis. Puede ser que estemos hablando de una escuadra de Todak. Que vino invicto en el group stage. Pero lo que importa aquí. Es las play-offs. No importa cómo has llegado a las play-offs. Lo que importa. Es cómo culmine tu participación aquí. Y recordamos que por la etapa de las upper brackets. Es un poco más factible. Porque tienes menos partidas para llegar a la gran final. Puede ser que Todak termine descendiendo. Así que ojo con esto. Todavía no hay nadie eliminado. Pero un Todak en las lower brackets. Nadie se imaginaba esto. No, no. Incluso las predicciones estaban a favor de Todak. Y ahora. Como te había mencionado. Esas son nuestras predicciones. Más no lo que pueda suceder en el campo de batalla. Porque lo que define la victoria. Es cómo se desenvuelvan los equipos. Qué combos lleven. Cómo ejecuten sus jugadas. Cómo aguanten. Mira. Y por ejemplo. En esta partida tenemos un Cloud. Que lo seleccionaron. Más que todo. Porque ya prevenían que vaya a llegar a un Let Game. Esta partida. Entonces buscaban tener un pick de Let Game. Que genere daño. Pero no tenía el daño necesario. Para esta partida del Cloud. Entonces encontraron más dificultades. El League que estaba buscando. La forma. El modo de cómo recuperar esta partida. El Show que estaba aguantando muy bien. A manos de Jump Skate. Pero no. No daba el factor clave para la recuperación. ¿No? Lo único que podía hacer la squadra de Todak. Era esperar el error de la squadra de Roku Hoshi. La cual. No existió. No hubo. No hubo ese error. No. No fueron permisivos la squadra de Roku Hoshi. Cuando sabían que tenían que retroceder. Lo hacían. No se sobreextendían. Y atacaban en el momento adecuado. O sea. Hubo un intercambio de habilidades. Las kills se mantenían bastante parejas. Pero. Era porque la squadra de Roku Hoshi. Sabía que no podía sobreextenderse. Una sobreextensión. Era la facilidad de que Todak recupere la partida. Mi estimado Luki. Sí. Es que en realidad. Este juego. Como justamente mencionabas. ¿No? El Pickle Cloud. Fue bueno. Sí. Fue enfocado a late. También. Pero el detalle. Y ahora sí me preocupa. Y te lo digo. Si es que en el early. O sea. Tuviste una estrategia en el primer juego de early. ¿No? Y no te favoreció. Has tenido una estrategia en el segundo juego de un early. Y late game. Y no te ha favorecido. Entonces. ¿Ahora qué estrategia utilizamos? Si no funciona el early. No funciona el late. ¿Qué nos va a funcionar ahora? Y hemos visto una escuadra de Roku Hoshi. Que viene con todo. Desde un inicio de juego. Muy. Muy agresivos. Y muy constantes. Entonces. No hemos visto ninguna pelea. Si es que vamos pensando. Me suelo a los druquies del segundo juego. Que haya tomado. Los chicos de Todak. Nada en lo absoluto. Y el dominio de mapa. Muy considerable. Y muy a favor. De la escuadra de Roku Hoshi. No hemos visto en ningún momento. Que salga de la mitad. De la tierra del amanecer. Para adelante. No. No. No lo hemos visto. Y se nota. Porque la escuadra de Roku Hoshi. Es uno de los propuestos a finalistas. Por la mayoría de la audiencia. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué sucede. Queda. Una partida. Si es que gana Roku Hoshi. Y cinco partidas. Bueno. Tres partidas. Si es que. Si es que. La escuadra de Todak. Apunta a llevarse la victoria. De este BO5. Es al mejor de cinco chicos. O sea. El que gana tres partidas. Gana. Todak tiene la posibilidad. De empatar aún. Tiene la posibilidad. De empatar. Tiene la posibilidad. De demostrar. Por qué pasó invicto. En la fase de Rupos. Sí. Aquí debe de demostrar. Todo el potencial. Todo el potencial. Y es que hay equipos. También. Mis hermanos. Truques. Que. En la etapa de grupos. Bueno. No quedas tan bien. Aparte. No se han jugado tantas partidas. Que digamos. Solamente han sido tres juegos. De los cuales. Cada juego ganó. Te valía un punto. Cada juego perdido. Obviamente. No ha habido descuento de puntos. Solamente no. No sumabas. Pero aquí. Los chicos de Todak. Terminan pasando con una. Con un resultado invicto. Ganaron sus tres partidas. Tres puntazos para ellos. Los chicos de. RRQ Hoshi. Sí. Pues perdieron un juego. Si mal no recuerdo. Pasaron con dos puntos. Pero el hecho es que. Con estos dos puntos. Suficiente para estar en las upper brackets. Y poderse encontrar en. Bueno. Ya vimos. Ya en contra de la escuadra. De Todak. Pero. Pero. El detalle aquí también. Es que. Todak. Puede ser. Estaba siendo el favorito. Pero. Puede descender. Así que esto. Puede pasar. Y rápidamente vamos a ver. Las estadísticas. Un juego que nos ha llevado. Hasta los 26 minutos de partida. Mi estimado Leondruckis. Y una diferencia. Que estaba. Pues. No. No. No hemos visto tanta diferencia. Que digamos. En este juego. Porque mira el oro. Para ser 26 minutos. Uno diría. Bueno. Hay mucha diferencia. Pero no. Prácticamente han sido. Casi 4K. En el tema del oro. Si. Es que han estado muy parejos. Como te menciono. Estaban buscando el error. El mínimo error. Y la escuadra de Todak. Cometió el error. De caer todos. En el campo de batalla. Entonces. Ya no había forma. Ahí tenemos. La victoria. Para la escuadra de R. R. Kukoshi. El MVP. Posiblemente vaya a ser Albert. Porque está con un KDA. De 12. 2. 5. Solamente cayó dos veces. Y estuvo muy constante. Haciendo focus. Se llevó a Mom. En varias ocasiones. También a Rivals. En ciertos intercambios. De frente a frente. En cierta ocasión cayó. En contra de Rivals. Pero. Se vio un mejor dominio. De la jungla. Por parte de Albert. Ha sido una partida. Muy complicada. Para la escuadra de Todak. Y como tú mencionas. Jugaron una partida. En early. Después. Apostaron un poco. Por el late game. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Oh. Y han sacado. Eres de confort. Han sacado. Caddy. Han sacado. Yushon. Es que siento yo. Que el pit del cloud. Medianamente. Fue arriesgado. Porque nos enfocamos a late. Pero el detalle. También es que han ido por Link. Link es un hombre. De mucha rotación. Entonces. Aún así. No les ha salido mucho. Que digamos. A la escuadra de Todak. ¿No? Y ahí podemos ver. Las estadísticas. ¿No? Del día 2 del knockout. Tenemos a la escuadra de Reku Hoshi. Con la victoria. Vemos a un daño. Generado. Que es un poco multado. Por parte. La escuadra de Reku Hoshi. Con más de 400 mil. Casi 451 mil. Mientras que la escuadra. De Todak. Se ha quedado. Con 300. Con 303 mil. Prácticamente. Mientras que. En peleas. ¿No? La participación. De las teamfights. Ha sido un poco mejor. A favor. De la escuadra. De Reku Hoshi. Como podemos ver. Y es el pick. También de la IB. En un muy buen posicionamiento. Tuvo un 69% de participación. Creo que medianamente. Hizo bastante daño. R7. Excelente. Con su droga en la línea de experiencia. Con 41% en participación. Y ni que decirte del tirador. ¿No? Skylar. Que con un 76%. La ha hecho maravillas. Albert contra Hayabusa. Muy breve que ha estado constantemente. No solamente en línea. Es que. A ver. ¿Por qué Hayabusa? Si tiene tantos skills. Tiene una participación. En teamfights. De 59%. Porque Hayabusa no se enfoca directamente en peleas con el equipo. Sino a enfocarse directamente en los pick-ups. En héroes individuales. Es por ende que tiene un 59% en participación. Pero en asesinatos. Hasta como tú bien mencionabas. Puede llevarse el MVP. ¿Quién sabe? Sí, sí. Está con un KDA muy favorable para tener el MVP. Y la verdad que es una partida muy intensa. Donde. Las partidas intensas son cuando. Cuando ambos equipos saben que quien comete el error. Es que. Que pierde. Entonces. Esta partida es una partida intensa. Es una partida. Donde tenías que estar al borde del asiento. Ahí. Expectante. A que pueda suceder. A que pueda suceder. Capaz. Toda nos sorprendía con una remontada. O. O cometía el error. Que fue lo que pasó acá. Y termina cayendo. Ante el Reku Hoshi. Por segunda vez. De este BO5. Así es. ¿No? Y la toma. También. Es muy importante también. La toma de los lords. Y las tortugas. Porque aquí normalmente se dan las peleas. ¿No? Y justamente. Como mencionaba. Me decía. Leandro. Que se lo termina llevando. Ayabusa de Albert. Con un KDA de 12. 2. 5. Y un. Un tema de participación. Como mencionamos. Del 59.5%. Y el oro por minuto. De 771. ¿No? Buen pick también de Ayabusa. Para la escuadra. De Reku Hoshi. Que está a una partida. De poder llevárselo. Pero cuidado. Porque puede remontar. La escuadra. Contraria. ¿No? Los chicos. De. Es que también aquí. La verdad. Es que. Albert. Con su posicionamiento. Que ha tenido. Puede terminar. Piqueando. Nuevamente. Ayabusa. Y pone. En jaque mate. A la escuadra de Todak. Así que yo siento. Que Todak. Va a tener que banear. Este héroe. Definitivamente. En la siguiente partida. Ahora. Si tú mencionas. Eso. De que tiene que banear. Ayabusa. Es como que ya tienen. Dos dificultades. En tanto baneo. ¿No? Una Fanny. Que. Que fue muy imponente. En la primera partida. Y ahora. Un Ayabusa. Que tiene un buen manejo. La escuadra de R. Enrico Kochi. A menos de Albert. Son dos pique. Ya. Ya dan. Ciertas dificultades. O yo creo que. Le. Le banean Fanny. Y le roban. Ayabusa. Que Rivas. Lo utiliza muy bien. Sí. O. O. Fanny. O. O dejar libre. Hasta el link. Sí. Tienen muchos baneos. Que visualizar. En el campo de batalla. Así que. Les cuerdas. Ya. Desde el graph. Ya. Ya la tiene complicada. La verdad que sí. En el tema de Pixie Manz. Es que el trabajo también. Nuevamente lo menciono. De los coaches. En esa instancia. Tiene que ser muy importante. Estás a una partida. De bajar a las llaves. De las lower brackets. Donde aquí. Sí estás a una serie. De perder. Y irte a casa. Lamentablemente. ¿No? Pero el detalle. Es que también. La escuadra de Reku Koshi. En tema de. Precisión. Ejecución. Lo ha hecho mucho mejor. Tanto en la primera partida. En la segunda. Sí se vio un tanto complicada. Porque sí. Les puso. Un poco difícil la partida. Pero el resultado. Ya lo sabemos. La escuadra de Reku Koshi. Lo ha hecho mucho mejor. La toma de objetivos. Como siempre menciono. La toma de Lorde. Y las tortugas. Fue muy importante. Y vamos a ver un poco. De la repetición. Para las personas. Que por ahí recién se conectan. O recién se despiertan. La verdad. Muchas gracias. A la persona que salga. En la transmisión. Es la segunda partida. Que estamos viendo. De este primer VO5. Ahí estábamos viendo. El pick de. Yushon también. Ponían complicaciones. Y el tema de la movilidad. Que lo tenía muy bien marcado. La escuadra de Todak. Pero aquí caían cuatro. ¿No? Mientras que solamente el que resistía. Era Momo. Con esta. Con esta Yushon. La toma nuevamente. Del Lorde. Que fue a favor. De la escuadra de Reku Koshi. Ya teníamos dos. Lorde. Prácticamente. Perdón. Un Lorde. Y dos tortugas. A favor de la escuadra de Reku Koshi. Mientras que seguía la pelea. Por ahí trataba de comprometerse. Entraba rival. De por la parte trasera. Pero conseguía tan solo. El kill. De Skylar. ¿No? Entonces de aquí. Y aquí lo bueno es que consigue otro kill más. Aquí veíamos ya. Un rival. Que tú veías. Y decías. Wow. Rival se va. A hacer la partida. Pero el detalle es que la toma de decisiones. En las teamfights. Eso es lo que te mencionaba. La toma de Lorde. Fue muy importante. Porque forzabas a que la escuadra de Todak. Termine peleando. Y caían prácticamente. Y al caer. Factores numéricos. Era a favor de la escuadra de Reku Koshi. Y terminaban llevándose el Lorde. Mejorado. La escuadra de Reku Koshi. Y aquí. Otro kill más. También la sobreextensión. Se le termina. Se termina yendo a favor de la escuadra de Reku Koshi. Y con ello la partida a favor del escuadra.